señores, tenemos el placer de tener la entrevista con el pitcher de las estrellas orientales, Adam Esliz quien hasta este momento que estamos haciendo la entrevista es el líder en efectividad de la León, al tener su efectividad en 0.00 en 14 entradas y dos tercios de actuación que ha tenido hasta el 15 de noviembre, entonces tenemos el mejor en Béisbol Merenguero, iniciar esta sección con la entrevista de jugadores de la León con el pitcher Radamés Liss de las estrellas orientales me acompaña en esta entrevista Ángel Moreno que conjuntamente con mi persona vamos a hacer las preguntas a el lanzador Radamés Liss Radamés, bienvenido a nuestro podcast Béisbol Merenguero Muchísimas gracias Ángel Parra para mí es un placer de verdad estar aquí con ustedes conversando de lo que es el Béisbol y nada estamos aquí para responder cualquier pregunta que quieran hacer que me quieran hacer el placer obviamente es nuestro Radamés creo que la pasemos muy bien así como la están pasando las personas que están viendo esta entrevista Carlos yo creo que la primera pregunta que hay que hacerle a Radamés es ¿cómo te sientes? ¿cómo estás? ¿cómo está el brazo? obviamente los números reflejan que muy bien pero más allá que el protagonista de de los hechos nos puede indicar exactamente cuál es la situación que estás viviendo Sí es bueno escucharlo de mí mismo ¿verdad? Claro Sí en verdad me siento en mi mejor momento como 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 dicen mucho de mi compañero que tú estás como cuando estabas jovencito estoy así con el brazo pero con más experiencia ejecutando los picheos mejor dando menos base por bola o sea sé lo que estoy haciendo ahora tengo un picheo que te voy a decir que lo tenía pero lo tengo ahora lo estoy tirando más que es el pobre antes yo no lo tiraba no tenía confianza y me ha estado llevando bastante me siento muy bien yo le sé a Dios Radames ¿qué que has cambiado en esta temporada con respecto a la anterior en la cual no te fue tan bien y en la cual pareciera que estuvieras un poco digamos desconectado este año llegaste y no le has dado permiso a nadie no has permitido carreras en 14 entraba de dos tercios y para hoy el momento de la entrevista 15 de noviembre eres el líder de efectividad de la Lidon ¿qué has hecho diferente a Radames en esta temporada? tú sabes que la carrera en cualquier momento puede salir puede ser un como dice un gilardo lo que sea pero 7 años yo dije que iba a competir y yo salí de una vez al equipo me entregué al equipo de una vez también una de las cosas que yo he eliminado es la base por bola se fija que antes solía dar mucha base por bola este año no estoy dando tanta base por bola estoy localizando bastante mejor los picheos que hasta yo mismo cuando estoy parando yo wow la diferencia la puedo ver como yo lo hacía antes yo todo lo tiro aquí al pecho cuando estoy parando cuando quiero tirar en otro ángulo lo tiro y yo creo que esa es una de las cosas que me ha ayudado bastante he trabajado mucho también para mantener el brazo fuerte y cosas así esas son las cosas que yo entiendo que me han ayudado a estar ahí donde estoy por la carrera lo de la carrera eso puede pasar en cualquier momento eso no me entiendes por la consistencia que tengo mira y a propósito de la consistencia el trabajo duro el año pasado fue un año bastante atropellado el tema de béisbol por lo que todos conocemos verdad la situación de la pandemia este año estuviste con Yucatán en México y la pregunta viene ¿en qué contribuyó tu participación en la liga mexicana a tus resultados en la liga de béisbol invernal este año si usted se pide que el año pasado si se fijan los números el año pasado no fue muy bueno porque yo venía de una lesión que tenía una hernia tenía una hernia entonces yo pasó un proceso muy fuerte que pensé hasta que me iba a retirar de mi carrera o sea que yo me iba a seguir jugando y luego mejoré y decidí a practicar así porque yo decía que me iba a jugar porque me vio en un proceso que casi ni los zapatos me podía poner y era muy fuerte y yo dije ya yo no voy a seguir jugando y un día dije voy a practicar y yo vi que no me dolió seguir practicando hasta que entré al equipo en realidad yo no estaba muy listo entonces ahora cuando fui a México yo dije yo necesito tirar yo dejé me imagino que los equipos dejaron de escucharme por un año y pico por el problema que tuve yo necesito tirar y allá fui la junta me sirvió bastante desarrollé mi brazo en cuanto los picheos también tú no se pones ready pichando o sea para mí yo me pongo bien pichando bueno todos los jugadores jugando que se ponen ready y yo creo que eso me ayudó bastante la Liga de México para para yo estar como estoy ahora el año que viene vuelve a México ¿verdad? bueno hasta ahora no sé te sabes estamos trabajando aquí si aparece algo mejor lo que sabes que es el trabajo de uno y estamos trabajando a ver qué aparece de aquí a ese momento mira Ramés por supuesto que tu desempeño excelente en la temporada hasta el momento ya se ha jugado prácticamente casi la mitad de los encuentros van 15 y son 40 de temporada regular hasta el momento cómo has visto tú el desempeño del equipo los muchachos están jugando con Robinson Cano están otros nombres importantes están haciendo un gran trabajo pero en la química cómo es cómo está fluyendo el ambiente béisbolero en ese club de las estrellas originales bueno gracias a Dios hasta ahora se ha estado manejando muy bien los dirigentes nos dan bastante confianza nosotros Tati mi ex compañero porque nos jugamos juntos y jugamos contra también me gusta mucho su forma que le da muchísima confianza habla con los muchachos él jugó pelota también por mucho tiempo él sabe cómo se manejan las cosas pero que también tiene sus reglas son una de las cosas que me gusta él es bien recto muy buena persona pero es bien recto y lo saben lo sabemos los jugadores y también los coches que están al lado de él lo saben eso es muy bueno y entre pelotero usted sabe nos estamos llevando muy bien que Cano esté en el equipo yo pienso que suma mucho porque es un ejemplo a seguir y otros veteranos que estén ahí y hasta ahora nos estamos llevando muy bien yo veo más o menos algo parecido a lo que yo vi a lo que vivimos en el 2018 o 2019 y es porque estamos buscando la corona ¿qué pasa? Una cosa corona para ti Radamé tú que estás en el 2006 con las Estrellas Orientales tu único equipo en la Lidón poder ganar un campeonato luego de tanto tiempo sin corona por parte de los paquillermos Sí ese mismo día que estábamos ahí en ese último juego yo estaba nervioso yo no estaba jugando yo estaba nervioso de verdad que fue algo muy muy bonito y solamente yo no pensaba en mí sino en todo el público que dondequiera que yo iba las personas me decían wow yo me voy a morir no voy a ver un campeonato de las Estrellas mi familia también o sea eso era algo tan esperado yo creo que yo me sentí más contento por la por los fanáticos de San Pedro entregándole ese campeonato que por mí mismo y para mí claro que sí es algo muy bonito es algo que todo el mundo está esperando que lo hiciéramos y yo fui parte de eso o sea me enorgullece eso usted me entiende sí de verdad que sí Rames eres un veterano más de 10 años ya en el béisbol has pasado por grandes ligas diferentes ligas latinoamericanas y la pregunta está cuando estás en el dogado tiene hay mucho talento en las estrellas hay mucho talento en el picheo es Rames Liss el líder de ese bullpen si así se puede decir el líder de ese cuerpo de lanzadores porque a mi entender tiene los méritos de poderle decir a uno de los muchachos jóvenes que estaba ahí mira está soltando la pelota muy arriba y quizás transmitirle esa experiencia que tiene Rames Liss a través de los años en el béisbol a uno de esos muchachos jóvenes que lo han hecho muy bien también con el equipo de las estrellas yo creo que entiendo que hay diferentes líderes y yo si tal vez me veo como porque muchos de los muchachos no sé si ellos me lo dicen relajando y otros me lo dicen en serio que ellos quieren ser como yo a mi edad porque saben que yo con 38 años por como yo trabajo por lo serio que eso es mi trabajo la velocidad como mantengo mi físico y yo sé que muchos de ellos lo dicen y que quisieran ser así como yo y claro está si si yo veo que ellos están haciendo cualquier cosa que se ha presentado mucho la ocasión tanto como entre ellos decirse cosas o cosas que le puedan afectar en su carrera siempre se lo digo y si están haciendo una mala mecánica también se lo digo como también yo puedo aprender de ellos porque sabe a veces ellos me dicen mira hiciste eso porque claro que uno no es una máquina a pesar que ya yo sé cuando yo hago cosas malas o sea en la mecánica y y y lo escucho a ellos porque a veces no tanto que tú sepas que tú estás haciendo algo malo si a veces tú necesitas que alguien te lo diga para tú mejorarlo porque ya cuando tenemos un nivel así tan alto o sea alto así de béisbol la mayoría sabemos que estamos haciendo mal pero necesitamos esa persona que no diga mira a eso mira tiene que ajustarlo así tiene que ajustarlo así y así van sucediendo y cuando le hablaba del liderazgo yo creo que en esa área ellos me han dado ese puesto a mí con simplemente ver cómo yo trabajo mi desenvolvimiento cómo yo me fajo cómo yo vengo cuando vengo a pichar y todo eso por cierto te toca pichar el miércoles tengo entendido que el miércoles 17 te toca nuevamente mañana 16 contra San Francisco contra los gigantes en San Francisco allí está Hansel Alberto que quedó como el jugador de la semana dándole palo a media humanidad ¿qué tiene que estar para enfrentarte contra Alberto en el juego de mañana cada vez? bueno cuando el pelotero sobresalta o sea hace cosas buenas uno lo estudia de cerca pero a mí me gusta competir a veces cuando el pelotero uno no lo conoce mucho a veces le hace el daño hasta más rápido porque uno no sabe cómo está pero a mí me gusta competir y ese equipo tiene un tremendo equipo por nombre y por número que han hecho buenos números los muchachos y nada no voy pensando en qué tanto ellos batean sino lo que yo puedo hacer contra ellos mira Radamés algo que no se puede quedar esta es una pregunta de dos vías primero has jugado tú toda tu toda tu carrera con las estrellas orientales al mismo tiempo también fuiste parte de un título esperado por la franquicia por toda la fanática y yo me atrevería a decir yo me atrevería a decir que todo el dominicano que sigue el béisbol excepto los toros del este los fanáticos los toros del este que fueron quienes compitieron con ustedes en esa serie final esperaban a las estrellas ganaran ese título jugaste con Fernando Tatis Jr y juegas bajo la dirección de su papá en ese sentido ¿qué significan para ti las estrellas orientales primero y luego ¿qué significó para ti formar parte de esta dinastía la dinastía Tatis como se dice y también estar al lado o tener a Fernando Tatis Jr tomando en cuenta lo que él representa hoy para el béisbol para ti en tu carrera mira en cuanto a las estrellas yo llegué a las estrellas y mi primer año tú sabes cuando uno llega novato a veces no se queda en el equipo y yo tuve la aventura de estar en el equipo desde ese entonces hasta ahora me establecí ahí y nunca he jugado para otro equipo yo siento que es en mi casa las estrellas para mí para describirlo en mi casa en cuanto Tatis Tatis Jr cada vez que yo iba a jugar yo quería tenerlo ahí porque muchacho de verdad que juego más pelota increíble uno se siente más seguro uno como piche el día que uno tiene un jugador así uno se pregunta pero por qué no lo tiene o sea por qué no lo pusieron por qué lo sacaron pero hoy que lo voy a pichear hoy que no lo sacaron y también le tiré a él una vez me acuerdo en en juego de fogueo entre nosotros y él estaba mucho más jovencito y yo me decía que el muchacho tiene el bate rápido y le tiré una reta como de 97 millas y me devolvió por a 100 por ahí y le dije al papá por el mío el chamaquito tiene el bate rápido de verdad de verdad que para mí es un orgullo haber jugado con él y me imagino que tal vez en algunas ocasiones tal vez se pueda repetir la ocasión es un orgullo verdad para lo que representa para nuestro país y para mí haber jugado con él bueno además de con Tatí ahora estás jugando con Robinson Cano también otra estrella que ha tenido brillantes temporales en las grandes ligas quién es el jugador que tú consideras que has jugado bien sea en cualquier liga en las grandes ligas en la Lidón o en cualquier otro circuito que consideras el mejor jugador con quien has podido compartir el jugador ¿verdad? bueno el mejor jugador me la puso difícil ahí porque yo he jugado con muchos buenos jugadores y él compartió porque como yo le digo que hay diferentes liderazgos en las pelotas hay personas que hacen que casi no hablan pero como trabajan uno los mira y los sigue para mí para mí yo diría Miguel Tejada por cómo jugaba ah bueno y yo creo que viniendo de esa respuesta y lo que hizo Miguel Tejada sobre todo en la República Dominicana mucha gente no lo sabe que está viendo este podcast quizás porque no sea dominicano pero Tejada en sus mejores años aquí implantó exacto implantó el terror con las aguilaciones y entonces la guagua por supuesto la traía a todas y no había lanzador que le pudiera hacer auto en ese momento Tejada y yo creo que no hay mejor descripción de la defensa ver cómo jugaba la agresividad el que jugaba o sea que él llevaba la pelota o sea como él jugaba la pelota es como más o menos como la juega Tatis o sea el hijo de Tatis más o menos así o sea como que no solamente es un trabajo sino que él la ama y está defendiendo su equipo aparte del gran trabajo que hacía me gustaba eso de él ¿y cuál es el más duro con quien te ha tocado enfrentar para mí? el bateador más difícil o sea si hablamos de Kinsley que estaba por Texas ¿y al Kinsley? sí para mí ese fue el bateador más difícil para mí o sea para mí porque uno siempre tiene un bateador que le da a sacarle agua sí los lanzadores siempre tienen un pitcher que cuando miran el próximo line of de la entrada dicen ya viene este tipo a pararse a vaciar aquí no hay y Kinsley y Kinsley era uno de los tipos que más contacto hacía con la pelota es una realidad era tremendo camarero muy bueno y le da mucho contacto eso es así entonces ¿de qué te sientes orgulloso en tu carrera Radame? bueno una de las cosas que yo estoy disfrutando ahora es que yo puedo mantener la velocidad yo me siento mejor piche como cuando yo tenía 25 26 años que yo puedo desenvolverme así mismo como como cualquier chamaquito te podía decir eso me hace sentir orgulloso de lo que yo he hecho por vías de carrera con mi familia la comodidad que me ha dado todo eso me hace sentir me hace encontrar un regocijo en mí mismo sí mira Radame yo tengo mi teoría es propia es personal pero yo creo que mucha gente quizás coincidan con ella tú y Fernando Rodney para mí son los brazos más sanos que ha parido la República Dominicana los dos los dos avanza el tiempo y parece que no siguen tirando piedras durísimo y completamente dominantes ahí está Rodney haciendo su trabajo con los leones del escogido como que si tuviera 25 años como lo mencionabas tú antes ¿cuál es el secreto? dime por lo menos el tuyo Rodney no está aquí hoy algún día le vamos a preguntar el de él pero dime el tuyo por lo menos ¿cuál es el secreto del éxito que tienes tú para mantenerte así? el de Rodney yo no lo sé ni me lo explico tampoco porque él es un poquito más viejo que yo y lo vi ese día estábamos tirando contra en las finales y él me estaba boceando lo que yo estaba solté alguna reta 99 y él también tiró una 99 y yo no, 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 no no puede ser pues yo pienso que lo primero es que eso viene de Dios es un regalo que Dios nos dio y no por lo menos yo me imagino que lo hemos sabido mantener con el trabajo siendo profesional fuera y dentro del terreno porque muchas veces no solamente dentro del terreno porque puede ser que afuera no sea profesional y dañe esa parte entonces yo pienso que que ahí viene todo el trabajo ni se diga porque yo todo el tiempo he trabajado mucho por eso muchas veces me preguntan ¿cómo me mantengo así? pero todo el tiempo no me he descuidado todo el tiempo mi trabajo si tengo que correr si tengo que gimnasio tengo que levantarme temprano y lo imagino o sea yo trabajaba mucho antes pero había algo que yo no entendía que esto era un trabajo igualito o sea tal vez yo lo veía pero no lo comprendía que esto era un trabajo igualito como un abogado como un doctor como el que trabaja en la zona como el motoconcho yo tengo que ir a mi trabajo yo tengo que hacer mi trabajo yo lo estoy haciendo con conciencia eso Radamés de verdad que ha sido un placer estar contigo compartir contigo conocerte como ser humano y como jugador ver la responsabilidad que tienes para con tu profesión dos preguntas quería hacerte antes de terminar la entrevista uno está debutando un chamaquito en la liga dominicana que llaman Álvar Pujol ¿qué opinas tú del amigo Álvar Pujol? y si te ha tocado ya la oportunidad de poder enfrentarlo y la segunda ¿qué opinas tú de las fanaticadas de la Lidón y en particular de las estrellas orientales? bueno de Pujol a Pujol lo vi creo que fue en el 2007 y lo saludé no sé si se vaya a acordar de mí para mí es algo impresionante yo quisiera que a mí me hubiese gustado que todos los peloteros dominicanos en algún momento de su vida puedan jugar aquí porque si los fanáticos después de tanto tiempo que nosotros acostumbramos muchas veces porque llegamos a grandes ligas como no dan el permiso de jugar o por un por XY por el contrato para que no se vaya a lastimar por la razón que sea no jugamos por mucho tiempo aquí y la fanaticada tiene mucho deseo de verlo para mí es emocionante para mí poner la liga le suma bastante a la liga ya estoy loco por enfrentarlo no sé qué vaya a pasar pero quiero enfrentarlo porque no lo he enfrentado igual que a Samu cuando yo subí en el 2007 yo estaba loco por fichar si me dio un honrado no importa lo que sea pero yo quería ficharle y no tuve la oportunidad porque me acuerdo que en ese entonces lo tenían sentado y no lo metieron al juego y sobre la fanaticada que nos sigan apoyando a nosotros yo siempre lo digo que yo creo que si nosotros no tenemos fanáticos por lo menos yo no disfruto del juego son unos tremendos fanáticos a veces dicen cosas pero para eso estamos fanáticos o sea yo soy de los que no le hago mucho caso que dijeron que esto no sirve que esto no es otro eso es lo fanático eso es lo que hacen y eso en todos sitios a veces que lo hacen de una forma en un lugar de otra forma en otro lugar pero eso es lo que hacen los fanaticados que disfruten su juego pero que me apoyen bueno de verdad muchísimas gracias Radamés por estos minutos que nos has regalado y primero decirte que estás inaugurando esta sección con los peloteros de la Lidón y que mejor manera tener al líder de efectividad del campeonato como el primer invitado Ángel no sé si quieres despedirte de Radamés y que después el propio Radamés digamos se despida de nosotros de todos los que pueden ver este podcast con un mensaje especial mira ya lo dijiste tú esto es histórico inauguramos sesión y lo inauguramos con un líder de efectividad con un líder del torneo con una insignia de un pueblo porque Radamés es insignia de San Pedro de Macorís eso no tiene lugar a duda y sobre todo con un gran ser humano yo le agradezco la oportunidad que nos brinda de poder conversar con él de disfrutar estos momentos yo de verdad lo disfruté mucho estoy disfrutando todavía y yo que estoy grabando esta entrevista te aseguro que la voy a volver a ver porque no me lo creo no me lo estoy creyendo ahora muchas gracias Radamés no muchísimas gracias para ti Ángel y para y de verdad para mí fue un honorable placer conversar con ustedes y a su gran esfuerzo y que están haciendo su trabajo aquí esperamos en Dios vernos pronto así mismo es que se repita la visita cuando gane el lanzador del año si Dios lo puede amén amén y una cosa Radamés no me le dé ningún tipo de de holgura al resto de los equipos puro cuchillo porque las estrellas vamos para encima para representar a la República Dominicana en el Serial Caribe yo creo que Ángel no está muy de acuerdo con eso bueno bueno tú tienes que hacer tu trabajo el mío que haga el suyo es lo que pienso yo así es así es correcto mi hermano sí señor muchísimas gracias Radamés no sé si quieres despedirte de todos nosotros y de verdad muy contento de que nos hayas acompañado ahí tuvieron las declaraciones de Radamés Liz el lanzador de las estrellas orientales el líder en efectividad o dentro de los líderes en efectividad del torneo del béisbol invernal dominicano Carlos una gran entrevista un gran ser humano creo que todos vimos lo que lo que él expresó la gran persona que es y por supuesto le deseamos los mejores de los éxitos como están mi hermano te saludo porque todavía quedan unos 20 minutos del programa sí buenas noches Ángel buenas noches a todos los que se incorporan en nuestro podcast de la Didón Béisbol Merenguero que tuvo como la primera parte del episodio de hoy la entrevista que tuvimos la oportunidad de hacerle a Radamés Liz quien para el momento de la entrevista era el líder de la efectividad con 0.00 y que bueno después en el juego del martes como él mismo dijo le tocó pichar contra los gigantes del Cibao y permitió unas carreritas y ahorita está de segundo en ese departamento con 0.95 al solamente permitir dos carreras limpias en 19 innings de actuación detrás de su compañero de equipo Carter Crawford que está con 0.49 liderando la estadística de efectividad sinceramente yo me siento muy contento de haber tenido la oportunidad de entrevistar a Radamés Liz que conjuntamente con Carter y otros con Buceta tienen en estos momentos a las estrellas orientales de primero encabezando la tabla de posiciones que me gustaría que ese pudiera ser el primer tema en el que pudiéramos conversar en estos minutos que nos restan de programa porque las cosas en la liga dominicana están pegadictos están todos apretaditos y el que se descuida pierde y se queda sin error Robin Ángel bueno bueno yo creo que el que lo pide lo consigue ahí está la tabla de posiciones de la liga dominicana de béisbol como ustedes pueden ver las estrellas orientales ya lo había dicho nuestro Carlos Parra por ahí están en primer lugar los gigantes luego están en la segunda posición con 9 y 8 las águilas y vellas que comenzaron como una tromba se le han comenzado a caer las plumas y van por el tercer puesto con 8 y 9 mientras que los toros que comenzaron mal llevan también un récord de 8 y 9 en una racha bastante buena de victorias aunque tenían llevado una rachita de 3 derrotas al hilo le ganaron al escogido y le ganaron al Lisey y por eso ahora están ahí en esta tercera posición aunque relativamente hay un empate en estas 3 posiciones donde están los 3 últimos toros, Lisey y escogido con 8 y 9 los leones de la escogido que han estado jugando más baseball los primeros los primeros dos encuentros de la semana lo perdieron y el Lisey que tuvo un desarme incluso de sugerencia bueno básicamente despidió sugerencia y su manager ganó unos cuantos en el fin de semana pero volvió a perder y pues es difícil levantarse luego de comenzar muy mal a pesar de que la liga está o mejor dicho la tabla de posiciones está muy muy cerrada Carlos si ciertamente como estamos viendo allí solamente hay dos equipos con récord de 500 las estrellas y los gigantes gigantes que por cierto hoy están jugando hoy jueves están jugando juegos reprogramados contra los tigres el Lisey y bien pudieran o acercarse a medio juego las estrellas orientales o por el contrario los tigres pudieran nivelar su récord a nueve victorias vamos a ver qué va a pasar en este juego que están teniendo en el día de hoy jueves gigantes y tigres el Lisey a ver quién se queda con ese truco verdaderamente que hasta el momento lo que han hecho las estrellas orientales llama poderosamente la atención las estrellas orientales hasta este momento desde el punto de vista del picheo lideran este departamento efectivo porque no solamente es que han ganado 10 juegos el único equipo que ha ganado 10 juegos sino que su efectividad es de 2.60 y su women es de 1.11 verdaderamente que las actuaciones de Carter Crawford de Radamir Radamir y de Edwin han sido fundamentales para que este equipo del este de República Dominicana se mantenga en primer lugar en un reñido campeonato que pareciera que hasta la última fecha no va a decidir quiénes van a ser los protagonistas de Radamir momentáneamente la cosa está que el que se resbala se va el que se resbala se va del del torneo se queda afuera como ustedes vieron todo el mundo está ahí bailando pegado esto está más pegado que un merengue en un mosaico y yo creo que los equipos tienen que comenzar a sacar esa casta para poder sacar la ventaja o adquirir ventaja en lo que sería esos escalafones de de posiciones dice por ahí Sandy por supuesto saludar a todas las personas que están conectadas con nosotros Empress Gabriel Liz Pedro Bando Reyna Liz Lucía Parra también está por ahí Juan Gorix también estuvo por ahí haciendo este acto de presencia Gilberto Ruiz Díaz dice que bueno esto no es de Lidón pero como ustedes sabrán se están entregando los premios y ya se anunció que Harper fue el ganador de la liga nacional mientras tanto amigos este dos jugadores fueron seleccionados estrella de la semana jugadores estrella de la semana estos jugadores le prendieron fuego a la liga uno por supuesto en el picheo como es acostumbrado y otro en el bateo los tiene por ahí Carlos sí los jugadores que digamos recibieron la distinción como los mejores de la semana pasada la semana entre el 9 y el 14 de noviembre fueron dos jugadores de los equipos que precisamente están liderizando la liga los gigantes del Cibao y las estrellas orientales desde el punto de vista del bateo el infil del Hansel Alberto fue el que se llevó el premio al recibir 48 votos para superar ampliamente a su compañero de equipo Kevin Gutiérrez quien quedó en segundo lugar en esta votación con 10 votos el Alberto batió para 455 con estos 10 imparables en 22 turnos al bate e incluyendo entre sus incogibles dos dobletes remolcó tres y registró un OPS de 1045 por su parte en lo que se refiere a la lomita Wilfim obispo el cerrador de las estrellas orientales fue quien se recibió el premio como el pitcher de la semana en la semana que terminó el 14 de noviembre al recibir 6 votos superando a Raúl Báez de los Toros del Este quien en los segundos con 16 votos el derecho obispo en tres salidas que tuvo la semana pasada logró tres juegos salvados hizo efectividad 0.00 en las tres entradas en las que tomó parte en cada uno de esos tres encuentros no permitió ir ni carrera solamente otorgó dos boletos y ponió a cinco contrarios para ser pieza fundamental en tres victorias que tuvo la tropa de los Paquidermos en la semana pasada mira gran actuación de ambos jugadores creo que tienen por supuesto el talento está y yo pienso que obispo le está tomando los secretos a Ramelín porque eso es otro que está durísimo está el pichón de las estrellas está bastante bueno en lo que va bueno ya no se puede decir en el inicio de la temporada si esto fuera ya estamos a un 42.5% ya estamos a un 42% exactamente exactamente ya estamos prácticamente a la mitad del campeonato por lo que este entiendo yo que se ha hecho un gran trabajo en el tema del picheo dándolo un resultado parcial se ha hecho en el picheo que ahorita el bateo colectivo de la liga es apenas 233 que es algo que no es normal el equipo sí señor y el equipo que tiene el mejor bateo son los gigantes del Cibao y no digo con que el Ningutierre y San Alberto tienen para dar de sobra y apenas batea 253 luego en secunda el equipo de los leones del escogido con 242 luego viene las águilas del Cibaeña con 230 estrellas orientales con 228 las torres del este con 226 y finaliza la tabla en cuanto al promedio de bateo colectivo los tigres eliseis con 213 en todo caso en cuadrangulares si hay dos equipos que han tenido más poder que el resto de los conjuntos nos referimos a los gigantes del Cibao y las estrellas orientales que ambos equipos se han volado a la cerca de nueve oportunidades no es calidad ante este desempeño ofensivo y defensivo que estas sean las dos divisas que comandan la Lidón en este momento efectivamente efectivamente mira preguntan por ahí por poco por poco pero no llego preguntan por ahí como le ha ido a Pujols en Lidón bueno Pujols ahora mismo no está jugando regresa el 22 esa es la información que hay pero ha estado cuando comenzó a calentar a calburar definitivamente no bueno fue en el último encuentro cuando ya se iba donde consiguió su primer extrabase de la temporada por ahora hasta el momento ha impulsado en ese encuentro exacto hasta el momento ha impulsado cuatro carreras ha pegado un extrabase estaba tirando 200 salve Pujols en los juegos que jugó eso fue su participación por supuesto regresará pregunta Randall Tech que si va a jugar Fernando Tatis Jr no Fernando Tatis Jr no va a jugar o por lo menos no se ha dicho ninguna noticia en concreto de que si va a formar parte del equipo de las estrellas orientales esta temporada lo cual sería muy difícil debido a que el dominicano está en un proceso ustedes como sabrán en rehabilitación de su hondo un resultado parcial los Tigres del ISE ya están ganando a los ciudadanos del Cibado dos carreras por cero un juego que está comenzando y que está en el Francisco Michele aparentemente perdón en el Julián Javier aparentemente fue un cuadrangular porque el juego estaba en la primera entrada y había uno en circulación y de repente marcó 2-0 entonces eso tuvo que ser un cuadrangular por lo que para quienes están viendo este programa que quizás no estén viendo el juego ya sea porque estén en la calle o porque estén siguiéndonos nosotros primero pues ahí está ese resultado parcial los líderes que en este juego de hoy estaba previsto el debut en la Lidón de Marcelo Osuna por parte de los gigantes del Cibado una de las estrellas que sí se estaría incorporando al campeonato y que amerita ponerse en forma ante la situación administrativa que lo impidió estar gran parte de la campaña con los grados Atlánta y que por lo tanto Osuna necesita de digamos reencontrarse con la pelota y está entonces debutando con los gigantes del Cibado por ahí también se dice que hay otros jugadores que están digamos preparándose para debutar en la Lidón como el caso de José Cidí de Yacier Puig y el mismo Mercedes también está sonando por ahí por ahí estuvo sonando también Framil Reyes pero al final creo que eso se cayó lo cierto es que si bien es verdad que Tatis como preguntó como preguntaron por allí no va a jugar si va a haber otras estrellas de altos quilates que se iban a decir presente en la Lidón en lo que queda de campaña y mira el tema de yo tuiteaba ayer y antes de esto a responderle a Anthony García que las estrellas no juegan hoy las estrellas no tienen partido hoy se hizo una reacomodación o se reacomodó el calendario por acuerdo propio entre los gigantes y los tigres del ISEI para jugar hoy por eso obviamente el Alilón descansa los lunes y los jueves por eso es que nuestro Beisbol Merenguero está previsto cada jueves para digamos no estar interfiriendo con algún juego programado por la liga como tú señalas hubo esta reprogramación y por eso coincide nuestro podcast con ese juego que están jugando Tigres y Gigantes pero en condiciones normales hoy era fecha libre efectivamente mira Miguel Sano lo único que se escuchó es que va a jugar pero no se ha dado una fecha de debut el tema que estaba abundando era el de Framil Reyes el cual tiene sentido el hecho de que no forme parte de los leones del escogido porque todavía no ha firmado su arbitraje esto le puede afectar en caso de que todavía no firme el arbitraje se lesiona pues por supuesto el contrato que va a recibir va a ser mucho menor entonces ustedes sabrán el interés primero del tema salarial en grandes ligas siempre va a estar primero por lo que esto representa ahora bien si bien es cierto ya se dijo que él no va a formar parte no nos tomemos eso como uno definitivo porque su intención genuina de jugar con los leones del escogido estaba y además tenía el permiso del equipo por lo que si quizás firma el arbitraje antes de que termine la temporada los fanáticos del escogido quizás y los fanáticos del béisbol puedan ver uno que otro turno de el toletero dominicano de los guardián exacto Frank Nimal como se le dice también por ahí otro otro nombre importante el equipo que ya a partir de hoy oficialmente se llama se llama guardián ya ya el antiguo nombre no quedó en el pasado y Franil Reyes ahora portará el uniforme de los guardianes de Cleveland correctamente mira otra cosa es que un jugador anunció que iba a debutar el líder no se ha escuchado nada de él dijo que su iteración iba a ser aproximadamente en noviembre con el escogido este es Dominic Smith la estrella de los meses de Nueva York sin embargo esta noticia salió temprano para octubre antes de octubre perdón del año de este año en curso y no pues hasta el momento no se ha dicho nada habrá que ver si se cayó la noticia yo cuando me toque ir al estadio pues voy a tratar quizás de conversar con el gerente general de los leones y traer por lo menos la voz de él a ver que hay sobre este jugador que es importante ¿verdad? quizás saber lo que va a pasar con él tienen los líderes por ahí Carlos de la Liga y los toros del este pareciera que quieren ir con todo porque anunciaban al regreso el toletero Yaciel Puig y desde la revista James Hoy y también la firma de Grande Liga Josh Reddick para que se incorpore a la fila de los gastados en los próximos días si eso llega a concretarse verdaderamente que este equipo va a aumentar mucho su poderío ofensivo de cara a lo que resta de temporada sí en cuanto a los lideratos bueno aquí tenemos los lideratos desde el punto de vista del bateo y desde el punto de vista del picheo si quieres trabajamos primero con el bateo en el cual el líder en promedio al bate hasta este momento es Kelvin Gutiérrez quien batea para 457 y Hansel la cantidad de turnos también porque puede ser extraoficial ahí con la cantidad de turnos ya es oficial porque ya aparece en el lista así que Kevin ya debe haber tomado los turnos que lo ameritan colocar como líder la semana pasada hablamos que lo bien que lo había hecho Kelvin pero no tenía los turnos ya en esta semana ya los tiene Hansel Alberto su compañero de equipo lo secunda con 397 y Rubén Sosa de los Toros del Este es el que se haga el podio con 358 en el porcentaje de envasado nuevamente Kelvin Gutiérrez tiene 528 y Rubén Sosa 456 en el Lugin Kelvin Gutiérrez 587 y León Ditaveras de las Águilas Sibaeñas tiene 523 en OPS obviamente Kelvin Gutiérrez es el primero con 1115 y lo secunda León Ditaveras con 936 importante señalar es que en materia de cuadrangulares el novato de las estrellas orientales el Euris Montero es uno de los que tiene 2 velas cercas en lo que va de campeonato son varios los jugadores que tienen 2 cuadrangulares entre ellos también está León Ditaveras Jimmy Paredes Francisco Peña Miquel Adolfo Oscar González Jorge Bonifacio Juan Francisco Ronnie Mauricio y Carlos Peguero en cuanto a dobletes el primero es Carlos Peguero de los gigantes del Cibao con 7 batazos de 2 esquinas en carreras remolcadas Jimmy Paredes de los leones el escogido y Juan Francisco de los gigantes del Cibao son los que van liderando el campeonato con 15 rayitas fletadas cada uno de ellos no sé Ángel ahora tú repasar un poco los líderes suelta suelta los líderes del picheo de hecho ya dimos parte de los líderes del picheo porque dimos el líder en efectividad por lo menos y el colíder también entonces ya suelta tú lo del picheo y yo te suelto los próximos juegos en calendario el fin de semana exactamente ahí vamos para adelante en cuanto a victorias hay 4 serpentineros con 2 triunfos está Richardson Peña de los gigantes del Cibao Edu Yuseta de las estrellas orientales Ethan Small de los leones del escogido y Yunesquimaya de las águilas cibaeñas todos ellos con 2 triunfos en efectividad como dijimos 2 jugadores de las estrellas orientales son los que lideran esta estadística Claret Crawford con 0.49 y Adam Enlis nuestro entrevistado de hoy con 0.95 en cuanto al promedio de ponches por cada 9 entradas lanzadas el primero es Ryan Rolison con 12 ponches cada 9 innings seguido de César Valdés con 9.53 ambos serpentineros de los tigres del D-6 en cuanto al whip Edu Yuseta de las estrellas orientales 0.57 seguido de Félix Peña de los Toros del Este con 0.72 y Adam Enlis con 0.79 son los que ocupan el podio en entradas lanzadas César Valdés tiene 22 entradas y 2 tercios Richardson Peña tiene 21 entradas y 1 tercio y Raúl Valdés tiene 20 entradas y 2 tercios en cuanto a ponches César Valdés tiene 24 ponches de los tigres abanicados en cuanto a los rescates el líder en candados es Jairo Asencio de los tigres 16.7 y está con 6 Wilfim Obispo el pitcher de la semana que terminó el 14 de noviembre con 6 juegos salvados entonces de esta manera estos son parte de los jugadores que encabezan varios departamentos ofensivos y del picheo en lo que va del campeonato de la Lidón hasta este momento bueno ya ustedes escucharon los líderes yo creo que hay muchos nombres conocidos en esos lideratos inclusive jugadores de grandes ligas sobre todo en el bateo con Gutiérrez y Hansel Alberto que demostraron su calidad esta temporada uno con los reales de Kansas City otros con los Orioles de Baltimore quizás el menos conocido sea Gutiérrez pero hay que ponerle mucho ojo a ese muchacho que está bastante tiene bastante talento mientras tanto los juegos para el fin de semana el viernes 19 los toros del este se van a venir a los gigantes del Cibao en en el ahí será en el Julián Javier a las 7 de la noche mientras tanto que los Tigres del Liceo van a estar enfrentando a los Leones del Escogido en este caso en el estado Quisqueya los Leones del Escogido son dueños de la casa las águilas van a ir allá al Tetelo Vargas al Tetelo Vargas la casa de Ramés Lice y de las Estrellas Orientales a enfrentarse a los Paquidermos este partido va a estar a las 7.30 de la noche pues por supuesto ahora en la República Dominicana si usted está en los Estados Unidos eso cuenta como 6.30 ahora en el este de los Estados Unidos para que usted revise su programación para la local mientras tanto el 20 de noviembre las estrellas entonces van a visitar a los Leones del Escogido a las 2.30 de la tarde mientras que los Gigantes del Cibao se van a mudar allá a Santiago de los Caballeros para jugar esa serie esa serie del Cacao creo que es que se llama o del Cibao no recuerdo ahora mismo pero la cuestión es que se van a enfrentar dos Titanes ahí en ese en el estadio Cibao ese juego va a estar muy bueno porque son dos equipos competitivos y dos equipos muy fuertes las águilas tratando de salir de un mal momento mientras que los Gigantes tratando de aferrarse a un puesto clasificatorio este encuentro va a ser a las 6 de la tarde los Tigres del ISEI van a visitar a sus papás los liceístas que están viendo este podcast que me disculpen pero lamentablemente tenemos que admitirlo lo que es los Toros del Este al Escogido y al ISEI los tienen de hijos más al ISEI que al que al Escogido porque el ISEI no le gana a los Toros desde 2019 eso es mucho no le han visto a Linda ese equipo de los Toros que pareciera que se armó para jugar en contra de ellos sin más nada nos vamos con el juego del domingo con los juegos del domingo el 21 de noviembre Gigantes contra el ISEI en el estadio Quiquei a las 4 de la tarde los Leones van al estadio Cibao a enfrentar a las Águilas Ibaeñas que desde el año pasado también le han puesto la etiqueta de son nuestros hijos a ese equipo las Águilas Ibaeñas le ha hecho mucho daño a los Leones del Escogido desde la temporada pasada mientras tanto los Toros del Este se van a medir en la serie de la caña a las Estrellas Orientales en el Tetelo Vargas ese juego será a las 5 de la tarde vamos a ver si las Estrellas llegan al domingo en la primera posición por supuesto van a haber muchos cambios no importa quién gane no importa quién pierda es que todos están pegados y hasta el domingo esto va a ser un bolero pegado en un mosaico yo creo que llegamos al final de esta transmisión Carlos para que te despidas y tus comentarios finales por supuesto sí señor les invitamos a que sigan pendientes de la Lidón que está muy interesante y que el equipo que se descuida pierde y también necesitamos a que nos acompañen en Béisbol Merenguero el podcast de la Lidón que cada jueves a las 7 de la noche hora dominicana hora venezolana y a las 6 de la tarde hora de los Estados Unidos estarán estaremos con ustedes hablando sobre la Lidón antes de despedirnos quisiera darle saludo a algunos de los que nos acompañaron en este juego en este podcast de hoy tenemos el caso de Hilberto Rudias quien pregunta que si a Robinson Cano debutó claro y a Robinson tiene más de una semana jugando con las estrellas y ha sido importante para los verdes para el puesto en el que están ubicados en este momento saludos también para Steven saludos para Randall Tech también saludos para el amigo Sandy Martínez Antony García también tenemos un saludo especial para Juan Garis y para Pedro Guido Guillermina Liz que entendemos nosotros que el amor es familia de Radamés Liz también se incorporó con nosotros en el podcast de la noche de hoy y también Gabriel Liz López que al amor también es familia de Radamés Pedro Obando también estuvo con nosotros acompañándonos Roderick Quintero y el propio Radamés Liz que también al principio de la transmisión nos hizo la diferencia de acompañarnos no solamente diciendo sus interesantes declaraciones en la entrevista que tuvimos al inicio de este podcast sino también acompañándonos como parte de la audiencia en este podcast de hoy y vaya para él nuestros saludos y nuestros deseos de éxito para que el resto de la campaña de Radamés Liz sea tan exitosa como lo ha podido ser hasta este momento de el torneo de verdad que para mí ha sido un placer Ángel y este aquí vamos a estar pendientes para dar las noticias más interesantes del torneo de la Lidón y los invitamos para que el próximo jueves nos puedan acompañar a esta travesía que hacemos en el seguimiento en béisbol merenguero de el podcast de la Lidón no se pierda estos programas porque recuerde que estas son transmisiones especiales y son semanas contadas si usted quiere disfrutar de una manera jocosa de una manera fresca de una manera entre amigos lo que es el béisbol invernal de la República Dominicana pues suscríbase a este canal active la campana de notificaciones y esté pendiente de cuando vienen los próximos programas de béisbol merenguero correcto y esté pendiente a todos los días pero con atención a los jueves a las 7 de la noche donde estaremos en vivo completamente transmitiendo desde la República Dominicana y por supuesto Venezuela donde está nuestro querido Carlos Parra de mi parte un placer amigos recuerde si a usted le gusta este este contenido compártalo si es de su placer déjenos sus comentarios para saber qué quiere que mejoremos y por supuesto siempre siempre estamos al pendiente de todas sus de todas sus reacciones será hasta una próxima entrega y como siempre amigos recuerde que el béisbol como dice nuestro estimado Alfred Álvarez con la frase del vampino el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo y por supuesto si le damos un saborcito merenguero hasta la próxima ¡Gracias!